Al infinito ¡Más allá! ¡Por la colonia y por las hormigas explotadas del mundo! ¡Y vamos a romper el récord, Soli! Debo encontrar a mi hijo ¡Hola! ¡A trabajar! ¡Guau! ¡Qué porcha! ¡Albert, albubate! ¡Eres un famoso auto de carreras! ¡Soy un muy famoso auto de carreras! ¡Toda mi vida! ¡He amado las carreras! ¡Toda la vida! ¿Entonces has oído de mí? ¿Conoces a muchos Ferraris? ¡No, no, no! Corren en el circuito europeo, ellos... ¿Qué? Luigi admira solo a los Ferraris ¡Hola, mate! Es mi prometida ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Era un chiste! Solo le gusta mi cuerpo Real gone